a mí me encanta reír es que obviamente tienes que reír tiene que sonreír siempre porque alguien se puede enamorar de su sonrisa sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa es lo que le digo siempre al público así que es muy importante sonreír y siempre estar contento y feliz porque estando contento y feliz pues las enfermedades y todas las cosas se comienzan a ir de tu organismo mi querido público amado por supuesto que sí esperando que en casa esté súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a robarte una sonrisa de esa manera nos mantenemos unidos dentro de este programa que se ha hecho con mucho cariño para todo el público en latinoamérica transmitiendo desde mi hermoso perú yo vengo al público a tratar de comenzar a llevarle el mintute el chisme y todo lo demás quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionándole la campanita y dame un like por favor te lo pido ruego y por favorcito el día de hoy he venido vestido de camisa no creo que voy a usar más a menudo camisas pero a mí me gustan las camisas pues que tengan diseños y botoncitos no me gustan las camisas clásicas me gustan las camisas que tengan full moda así que por ese lado espero que esta camisa me vea súper sexy y espectacular como siempre me gusta para el público también quiero invitar a todas aquellas personas que se suscriban a mis dos nuevos canales tengo dos canales nuevos por si acaso rodolfo del prado amor rodolfo del prado te ve con fuego y ese canal principal que es rodolfo del prado el hijo del rey no gracias al público hablando del hijo del rey que está la corona hoy si pronto tendremos corona nueva gracias a gloria portugal que me la va a mandar desde los estados unidos a un beso mi chola hermosa también quiero decir al público que me apoyen con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras que el trabajo que rodolfo del prado hace su plataforma por ese lado pues feliz y contento como una lombriz también quiero comenzar y me encanta la música y el ritmo nosotros venimos preparados con todo no hay de adivinen de qué vamos a hablar todos aquellos que quieren apoyar con mi paypal aquí abajo está cualquier donativo será bienvenido por supuesto que sí este vamos a comenzar a hablar del cachete de marrana flaca hoy si ya sabe de aquí me refiero no vamos a hablar del cacheto el mismo que visita pero eso vamos a cambiar la información de la 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 y la música para comenzar a darle la música de suspenso que necesitamos para comenzar a rajar del mundo del espectáculo y de la farándola por supuesto vamos a hablar del braya el mismo que viste y calza cuánto cansa todo esto 45 con semejante cachetón de 50 el mismo que viste y calza aquel hombre que supuestamente pues tiene un hijo con adriana arbeláez yo siempre he dicho no tener un hijo de la mejor bendición que puede haber y de un momento a otro nuestro querido pues nuestro querido braya se ha vuelto un padre paternal se ha vuelto un padre amoroso ay dios santo no le bajo el volumen esto amoroso y tierno de un momento a otro le ha florecido lo que por más de cuatro años no le había florecido jamás y bueno obviamente desde acá todos tenemos derecho a arrepentirnos el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y si él se está arrepintiendo de todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida que bien me alegra mucho pero comienza a demostrarlo con los hechos querido no solamente basta de que digas que te amas a los niños de la noche a la mañana y lo único que te falta decir solamente dejad a mí que vengan los niños no así como dijo jesucristo dejad que los niños vengan a mí es lo único que te falta claro si queriste ser sacerdote entonces yo te voy a decir una cosa vamos a dejar el sarcamón costado quieres vender una nueva faceta de ti has hablado de los niños y si este hijo supuestamente es tuyo vas a comenzar a reconocerlo perfecto entonces si realmente estás arrepentido de todas las cosas que particularmente yo no te creo entonces anda donde esas mujeres youtubers que hablan de una serie de cosas las que no tienen ovarios las que no son dignas mujeres representantes de las mujeres que me siguen y diles que se calle en la boca incluido la esterla así que sí que la enchalinada y otras más que se juntan al grupo y que se cae en la boca y que se muerda la lengua no porque tú eres el cómo se llama el dueño del circo entonces comienza a hacerlo a plasmarlo también en aquellas yo creo que en aquellas seguidoras que te siguen y que habla una serie de incoherencias sinceramente yo creo que no esto es esto no es amor al chancho sino es amor al chicharrón como él ha visto últimamente que la se le han comenzado a caer todo al piso incluido pues las entradas a sus conciertos gracias a la prensa que comienza a comunicar las cosas de una manera muy objetivas al gordo cachetón al hijo del del viento se ha dado cuenta que no funciona así como él lo había pensado ay pobrecito querido ya quiero ver la prueba de adn cuánto tiempo vamos a esperar pero tenemos una gran noticia y una noticia súper espectacular desde esta plataforma de rodolfo el prado nos vendimos de informar al público de una manera objetiva y verás por supuesto no el perito en genética forense entregó los resultados de la prueba de adn en un sobre sellado y perfectamente lacrado según lo que dicen por allí y porque lo comenzamos a especular y a decir porque la abogada de la señora adriana arberáez ha salido a informarles a los medios de comunicación y obviamente nosotros que estamos en todas comenzamos a estar precisos y palpantes sobre la información que se da dentro de no ahora cuando sabremos prácticamente los resultados final de esta prueba los resultados finales sabremos cuando el poder judicial no lean los resultados obviamente hay que leerlos no si no imagina de verdad y pues tiene que leer los resultados porque estás si está lacrado está sellado obviamente pues hay que esperar los resultados que salgan que salgan pero yo me pregunto desde acá ahorita vamos a esa pregunta no cuando se sabremos los resultados finales cuando el juez comience el juez del juzgado de familia citen a las partes así lo confirmó la abogada de adriana arberáez o sea supuestamente ya llegó los resultados al poder judicial el poder judicial tiene que dictaminar qué fecha qué día qué hora ellos tienen que estar allí todos los abogados de la parte del cachetón este y la parte de adriana arberáez juntamente con con la gente que corresponde no pero nosotros le comenzamos a hacer recordar algunas cosas a él no esperemos que en esta oportunidad cuando se lea la prueba de adn pues tú ya estés preparado con todos los chivelines cuánto es lo que vas a pagar durante los cuatro años que no has aportado ni un centavo al crecimiento de aquella criatura que podría ser tu hijo yo me imagino que ya estás con la tú vas a ir al poder judicial vas a ir con la chequera y campante así cuánto eso así porque obviamente no solamente que la jueza te diga señor discúlpeme no si en caso es tu hijo no podemos afirmar nada hasta que no se lean los resultados señor bryan a ver este su hijo es su hijo señor bryan entonces tú así así y cuánto es lo que tengo que pagar medio millón de dólares y rapapapa cinco años cuatro años de no haber tenido este un reparo de pasarle un pan a esa criatura se sean firmados en aquel cheque en aquel cheque tal cual así no y le des a la criatura lo que le corresponde económicamente hablando porque no es justo que una mujer tenga que mantener prácticamente sola a un bebé no ahora qué es lo que podría suceder vamos a ponernos en todas las en todas las posiciones había si por haber lo que puede suceder es que él diga bueno yo no soy conforme a la prueba y eso sería la catapulte eso sería el colmo sería el colmo de los colmos que tú no estés de acuerdo con una prueba de adn que saliera positiva ante el poder judicial sería enterrar tu carrera de por vida así que será mejor que cuando llegues al poder judicial pongas tu mejor sonrisa y recuerda lo que siempre digo dentro de este programa sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa de repente en ese momento te llegas al poder judicial y amor a primera vista con una de las que trabajan ahí te enamoras y te casas y tienes muchos hijos y como imperdizas por el resto el resto de la vida hay porque quién sabe con otra mujer de repente sea buen papá no ahora cabe esa posibilidad no que al momento que él reciba la prueba de adn y él no esté conforme él pueda solicitar que sea otra no pero la abogada de adriana arbelá es yo digo no cuando tú contratas a un perito qué cosa es un perito para el público que no sabe más o menos no según lo que yo estuve averiguando porque tampoco lo sabía tengo que reconocerlo llamé a una abogada de la familia hay uno de los tantos abogados que me blindan dentro de no y le pregunté y le dije una pregunta le dije mi quería rosita este y es ella es abogada de familia o sea sabe muy bien lo que está diciendo no entonces agarra dice te hago una pregunta si una persona yo soy papá y tú eres mi mujer estamos juntos y tenemos un hijo y de repente yo no estoy conforme y no creo que sea mi hijo entonces tú y yo contratamos a un perito que significa le pregunté no me dijo un perito es un doctor especializado en la materia en el cual la paga las partes afectadas en este caso lo pago yo o lo paga mi mi ex esposa no para saber obviamente que haya la veracidad y de todo el tema y el mituto ha habido por haber y estar presente dentro me imagino yo según lo que manifestaba juntamente con esta sobrina mía y me decía y estar presente a la hora que se haga esto y dar fe que el resultado ha sido intacto ahí ya sabemos creo yo a puertas cuál es el resultado final creo yo que ya lo sabemos porque desde el momento que la abogada dice porque hay una posibilidad que él apele no y la abogada de ella dice será por las puras si en caso apela porque el resultado siempre será el mismo entonces leyendo entre líneas quiere decir que el perito ya le dijo es positivo él es hijo de él ojo por inicia hoy dios mío no estamos asegurando nada estamos solamente sacando conjeturas de acuerdo a las palabras que dijo la abogada hoy los noreña sosa estarán saltando de alegría hay me haces a justicia hay por fin quedó como el perro pero más perro así me imagino y todas las fans que están dentro de este programa también pero yo no puedo aseverar nada hasta que no comiencen a salir las pruebas necesarias para saber si realmente él es el padre o que va a pasar santos dios estamos peor que la novela rubí y sus mejores capítulos peor ahora lo que dice la abogada de adriana vela es obviamente el perito ha sido contratados por ellos para verificar para ser chismoso ahí no dice yo no ese perito que hemos contratado es un perito de los más serios los más calificados los más prestigiosos y todo lo demás yo no creo que se quiera jugar su prestigio dice no de trabajo y su reputación a mentir no yo tampoco no creo sería el colmo porque porque obviamente me imagino que este perito tiene hijos no lo que se busca es que ese niño sea reconocido de una u otra manera para que se cumplan las funciones de un padre claro que antiguamente las mujeres no pensaban como piensan las de ahora no las mujeres serán autosuficientes y todo lo demás pero aquí no es tema de autosuficiencia aquí es un tema de valor de respeto a una criatura pero el otro de la noche a la mañana como se ha vuelto respetuoso de las criaturas hay claro pues no porque de repente quien yo digo digo yo desde acá sin confirmar él sabe muy bien lo que va a salir dentro de y tiene mucho miedo de que al final le salga positivo y él siga negándose a una realidad hay claro si es así yo puedo pensar que desde acá que todo el espectáculo que hicieron allá adentro cuando la abogada está desnaturalizada le ponía la el abrigo para que el niño no la pueda ver al señor al señor braya lo hacía con la intención de después del día no yo no tuve la culpa las personas que me representaban hacían eso yo no y se limpia de polvo y paja porque ya conocemos un modo operandus cuando se quiere hacer la víctima y cuando quiere utilizar a todo el mundo no esperemos la honestidad del perito la verdad no ahora lo raro de todo esto lo misterioso lo turbio de todo esto es que el bryan nunca puso a un perito de su parte mientras que adrián arveláez colocaba el perito para que no haya ningún tipo de suficacia el otro nunca 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 colocó un perito digo desde acá será acaso que como tú sabías que podría ser quien sabe el padre no quisiste es gastar en el perito que me imagino que debe costar una fortuna y como tú eres medio marrete medio tacañuelo entonces quién sabe de repente está y no no porque voy a gastarse al final va a salir positivo digo no sea de repente no porque si eres tacaño con tu propio hijo aparentemente según lo que dice adrián arveláez entonces no podemos pensar acá que hay él dijo no tomados son cuatro cuatro más cuatro son ocho más 16 hay demasiado dinero no y por ese motivo nos quiso contratar el perito que lo que traban estos en pocos días ya creo vamos a saber cuál es la realidad del mituta y vamos a comenzar a descubrir una gran realidad no a ver en cuanto salga la realidad de los hechos no este niño va a tener lo que realmente merece tener la el apellido de un padre no pero cuando este niño crezca digo yo y esté grande y vea que prácticamente su madre lo obligó a él hacerse una prueba de adn que va a terminar pensando esta criatura que feo no que terrible que terrible mira pero todavía estás a tiempo para solucionar todo el problema hermano a déjame decirte porque vamos a suponer y te lo digo como consejo no muy al margen del sarcasmo y todo lo demás ponte yo lo veo ese niño porque he visto una foto de él no y qué lindo que es porque un día me saludo por mi cumpleaños que pecho y es bien vivo inteligente hay qué bonito y me imagino que sabes de repente canta mejor que su padre si es que es él no y me saludo por mi cumpleaños y me dijo hay rodolfo feliz cumpleaños que el lindo que tu hijo mira qué lindo venida de todos los feos sale algo bello hay pero si la madre está ya no revela es obviamente mamita que no no si en caso a o por b él comienza a ser responsable por favor tus tus valores primero que todo enseña de hacer un hombre virtuoso a un hombre inteligente y que se enamore con una chica por admiración pero por otro lado que estás a tiempo querido estás a tiempo gordo cachetón hijo del de recuperar el tiempo perdido tiene cuatro años si le comienzas a dar amor preocupación y todo lo demás cuando crezca él no te va a juzgar ni te va a decir absolutamente nada de lo que va a ver de este episodio de rol fue el prado incluido los otros episodios de otros youtubers que han comenzado a comentar qué maravilloso y lindo es tener un bebé y es tu primogénito quien sabe digo yo no solamente cante como josé josé de repente cante como juan manuel de repente cante como francis natra y de repente sea pues un multifacético y tenga todas las voces sabidas y por haber dentro de la garganta uno no sabe lo que va a pasar con el tiempo no pero que hay algo que adriana arbeláez ha dado una serie de declaraciones para ir terminando este episodio de rodolfo del prado no y ella dice que ella que bien que le haya cambiado yo te hago una pregunta adriana tú crees en el cambio significativo y de sus palabras y en la forma que se refiere al niño tú realmente crees que él ha tenido un cambio radical de la noche a la mañana con respecto a lo que pensaba de esta criatura hermosa tú crees con hd a porque el otro no tiene hd a y no 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 y no porque sea rubio de ojos verdes o de ojos claros no 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 solamente porque le estamos calificando de acuerdo a sus sentimientos de la criatura por lo que yo he podido escuchar no entonces yo digo tú crees en este cambio tú no crees que eso es amor al chancho en vez del chicharrón al ver que sus conciertos últimamente no se llenan y que la gente ha comenzado a darle la espalda yo no le creo ni lo que traga yo no sé tú no o por por último por quedar las cosas bien diplomacia es el padre de tu hijo y siempre vas a tener un nexo con él pero yo te doy un consejo no porque piensa mal y atinarás cuando el río suena es porque piedras trae y una persona que se arrepiente de la noche a la mañana y que no tuvo reparo de que una mujer se ponga al frente y que comience a tapar a tu criatura delante de los ojos de él y que él esté con lentes y no haya dicho nada según las manifestaciones que tú vertices no se le cree nada eso es amor al chancho y no al chicharrón por fin que se dio cuenta que más caro le iba a salir el simple hecho de no reconocerlo no porque la gente iba a voltear la espalda que darle su pensión y de verdad te va a salir más barato reconocer a tu hijo no porque aparentemente tú por lo que muestras parece que te gusta la plata no entonces te va a salir más barato reconocer al niño darle la paternidad que necesita para que sea feliz y crezca en felicidad que la gente te voltea la espalda y comiences a perder mucho dinero querido y tu carrera se vaya para el piso jajaja 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 si tú de un de niño sufriste porque no tenías a un padre entonces permite que tu hijo crezca en felicidad y de esa manera permitiendo permitiendo no que crezca en felicidad te vas a dar cuenta más tarde que nunca que vas a ser feliz tú también ese es el consejo que te doy no hay nada más maravilloso que la bendición de un niño y deja de pelearte con todo el mundo y deja de decir que jose jose es tu fue tu padre y todo lo demás y dedícate a trabajar oye ya la gente te conoce que más quieres dedica a trabajar y ganarte los frejoles con el sudor de tu frente como lo ha venido haciendo pero con tu talento no trepándote de nadie no seas un trepador mantente distante y de esa manera te vamos a querer muchísimo a mí ojo y si algún momento te haces la prueba de ADN con algún familiar de jose jose y sales positivo dentro de como hijo realmente yo voy a ser el primero de los youtubers que va a reconocerte por supuesto y quien sabe si es que es verdad que eres hijo de jose jose me vuelve a tus fans pero mientras tanto no lo puedo aseverar porque la prueba de ADN que te hiciste en algún momento es negativa habiendo dicho lo que acabo de decir rodolfo del prado comienza a cambiar el tono de la música pero también de la información para comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que está dentro de esta plataforma de rodolfo del prado y que obviamente viene a ver qué cosa es lo que yo pienso con respecto al tema así que por ese lado vamos a comenzar a mandarle saludos al público como realmente el público lo merece así que vamos a empezar el día de hoy mandándole saludos al público así que empecemos quiero mandar un saludo súper especial hay que ponerse el lente porque después yo no veo así que quiero mandar un saludo súper especial esta tarde maravillosa de rodolfo del prado a carmen puente que siempre viene a mi canal y a mi plataforma a comenzar a hablar de las cosas que pasan en el mundo y en el plata tierra también quiero saludar a micaela sierra muchísimas gracias por estar aquí mi amor y por compartir estos episodios juntamente con su servidor no solamente a la carmen sierra sino también a carmen santos un fuerte abrazo y un beso para ti vamos a abrir para leer su nombre y apellido completo estoy un poco lento en el internet pero allá vamos así que por ese lado no lo puedo abrir también quiero saludar el día de hoy a ver a quién quiero saludar también es que antes de saludar quiero estar seguro que no me vayan a insultar jajajajaja pero al final estoy saludando a alguien que me está insultando ¿por qué? no quiero saludar también a alguien de la isla del encanto puerto rico un beso a yanira a yadira viga vera perdón ay que está pasando conmigo hay que comenzar a decir los nombres claros como deben de ser entonces quiero saludar el día de hoy a yadira vera un beso grande que me escribe desde puerto rico a verónica juárez aquí está presente siempre con los saludos no solamente a ella a vicky la pequeña maravilla a adrián adrián a ver adriani ux urusi arusi así que aruzu perdón adriana ¿por qué me la hace tan difícil? adriani ux aruzu así que le mando no esta es una desgraciada jajajajaja a ti no te mando saludos ¿sabes por qué? porque me dice eres pésimo y si no y yo eso es lo que yo no entiendo vamos a hacer un programa en más rato ya si yo soy pésimo no te gusta ¿qué haces aquí? no lo entiendo quiero comprenderlo y no puedo entenderlo pero en fin igual te mando saludos a pesar de tu negatividad con respecto al tema de mi programa las personas que no entienden el programa no deberían estar aquí porque no lo entienden entonces ¿qué les puedo decir? en fin la libertad de expresión es para todos ¿no? y pues también quiero saludar ay pero ¿por qué? me mandan acá una ¿qué dice acá? ay ya bueno ya a angelán44 le mando un súper saludo juntamente con Katy Morales mi querida Katy que me dice mira lo que me dice Katy Morales lo voy a leer ya Katy Morales me dice como siempre copiando lo que otros youtubers comentan saca tus propias notas por eso bueno quiero decirte una cosa para terminar ¿no? ya que estoy leyendo esto te mando un saludo igual pero quiero decirte una cosa yo sigo mis convicciones ¿ya? y yo no soy el dueño de la verdad si hay algún youtuber que piensa exactamente lo mismo que yo es pura coincidencia pero a lo largo de todo el tiempo yo he mostrado ser objetivo con cada una de las cosas que he dicho y que he hecho a lo largo de este de todo este tiempo que tengo prácticamente 10 meses dentro de este canal así que antes de calificarme y todo lo demás ve todos mis programas sobre eso vas a sacar una idea y bueno la libertad de expresión es libertad de expresión y si no te gusta el programa la puerta está abierta para que te vayas te mando y todos los que quieran venir se queden aquí le mando un beso súper grande no hay que ser masoquista tampoco ¿no? y cuídense me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos de tres amigos o enemigos aquí Rodolfo del Prado siempre le mando saludos a todos te mando un beso cuídense y yo soy el hijo del rey los quiero bye bye chao